Los que cada lunes, señores del Partido Popular, se reúnen en una sede pagada con dinero negro. Yo le garantizo una cosa, para las mujeres tienen mucha más tranquilidad con hombres que quitamos tendederos que con mujeres que encubren a Íñigo Rejo. Muchas gracias. Porque era un negocianista, pero además porque es un incompetente. Aprovecho aquí para volver a pedir la dimisión del señor Mazón, que ha demostrado no estar a la altura de las responsabilidades que tenía en Valencia. Ojo, es un señor que ha ido arrastrando los pies en la gestión hasta que, hasta que ha llegado el momento en el que vuelve a sentirse cómodo. El momento de que, a través de todas las obras de reconstrucción que hay que hacer, puede volver a repartir millones entre las empresas afines al Partido Popular. Porque tantos titubeos para mandar el mensaje que podía haber salvado vidas ha corrido a repartir 60 millones de euros que ya están en manos de empresas no acusadas, no, no, condenadas por financiar ilegalmente al Partido Popular de Rita Barberá. Lo que deben de estar ustedes hoy es bastante incómodos con la situación que tienen en su partido. ¿Por qué un compañero de ustedes ha intentado denunciar, bueno, o no ha podido porque no tenía una oficina como esta, malas prácticas del Gobierno de España hacia él? Y ha tenido que ir a un notario para poder resguardarse. Se nos han puesto estupendos aquí los señores del Partido Popular en las primeras intervenciones, ¿no?, hablando de corrupción, hablando de sumarios, hablando del control de las instituciones. Los señores del Partido Popular de Gürtel, de Púnica, de Lezo, de Bárcelas. Los señores del Partido Popular de la Policía Antipatriótica. Los señores del Partido Popular que se dedican a espiarse unos a otros con dinero público. En la primera temporada a Gallardón, a Aguirre. En la segunda temporada a Ayuso, a Almeida, a la señora Ayuso. Los señores del Partido Popular, los señores del Partido Popular de los títulos regalados en la Rey Juan Carlos a cualquier dirigente del Partido Popular que tuviera algún problemita con los estudios. Los que le enviaron una cabeza de caballo a Cristina Cifuentes para que dimitiera cuando era presidenta de la Comunidad de Madrid. Los que cada lunes, señores del Partido Popular, se reúnen en una sede pagada con dinero negro. Los que directamente viven en una casa pagada con dinero presuntamente defraudado a todos los españoles. Los que aún no han pedido perdón, tiene usted la oportunidad de hacerlo ahora, señora Almeida. ¿Desde cuándo conocía usted lo de Íñigo Arrejón? ¿Cuánto tiempo encubrió usted a Íñigo Arrejón, señora maestra? ¿Cuánto tiempo estuvo encubriendo usted a Íñigo Arrejón? Porque usted tiene un detector de tendederos machistas, pero para detectar a Arrejones, oiga, el radar lo tiene completamente averiado, señora maestra. Sino que encima ha despreciado a las víctimas de Íñigo Arrejón, haciéndose usted pasar por la primera víctima de Íñigo Arrejón. ¡Que es una vergüenza! ¿Cómo se ha victimizado? ¿Cómo se ha olvidado de las verdaderas víctimas? Y todo para encubrir que usted, Manuela Bergerot y Mónica, encubrieron lo de Íñigo Arrejón por puro cálculo político. Forman ustedes parte de la trama de Pedro Sánchez, de Coldo, de Aldama, de Ábalos y de Íñigo Arrejón. Porque Íñigo Arrejón, Pedro Sánchez, Coldo, Aldama y Ábalos son lo mismo. Una mafia que gobierna España en estos momentos ровém pontero de la vida de Magila Arrejón es el respecto a Bing Sánchez,